Saludos y bienvenidos a mi canal. ¿Te has preguntado cuántas cosas sabes de cultura general? Existen muchas razones por las cuales alguien no termina la escuela. En el internet tenemos a la mano mucha información para poder aprender y ajustable a cualquier horario. ¿Tienes curiosidad por saber cuántas sabes? Termina de ver el video y si te gusta dale like y suscríbete. ¿Cuál es el nombre de esta catedral? Es la Catedral de San Basilio en Moscú. ¿Cuántos huesos frontales tiene un cráneo? Solo tenemos un solo hueso frontal. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre en las arterias. Cuando el corazón late, tensión sistólica. Cuando el corazón se relaja, tensión diastólica. ¿Qué es el pentágono? El pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Cuál de las siguientes partes contiene tejido de médula ósea? Las vértebras. ¿Cuál es la isla más pequeña de las antillas mayores? Las islas de Puerto Rico. ¿Cómo se llama actualmente la antigua Persia? Irán. Si te está gustando el video, recuerda darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Dale like y suscríbete. ¿Cómo se llama el lado más largo de un triángulo rectángulo? La hipotenusa. ¿Quién es Daniel Aviv? Es un actual motivador mexicano, el cual te invita a convertirte en mejor persona. La hipotenusa. ¿Cuál es el símbolo químico de Radón? Son las letras R y N. ¿A cuál proceso del cuerpo ayuda las plaquetas? A la coagulación. ¿Cuál es la iglesia más grande del mundo? Es la Basílica de San Pedro. ¿Qué ácido inyectan las hormigas al picar? Ácido fórmico. ¿Quién fue el gladiador más famoso de Roma? Espartaco. Fue un soldado que fue capturado y vendido como esclavo, pero alguien viendo su potencial, lo compró de vuelta para convertirlo en gladiador. ¿Cuáles son las dos fronteras de Bélice? Sus fronteras son al norte con México y al oeste con Guatemala. Pregunta adicional. ¿Un infarto puede producirse en cualquier órgano del cuerpo? Responde esta pregunta en los comentarios. Y ahora, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Gracias. Bye.